Porque el momento de elegir tu futuro ha llegado. La decisión más importante de tu vida es ahora. Nosotros te ayudamos a dar el primer paso. Vive con nosotros la experiencia de un aprendizaje con la más alta tecnología. Profesionales comprometidos con tu educación. Y todo lo que necesitas para tu desarrollo profesional, sin dejar a un lado tu sensibilidad humana. Acércate con nosotros, Universidad del Sur. Universidad del Sur.